Hola buenas, sé que mucha gente tenéis curiosidad de dónde está vuestro juego que jugáis en cuanto a las tablas, que mucha gente me ha dejado en los comentarios del vídeo anterior dónde está x juego, dónde está este otro juego, como veis este último mes se nota el mes de septiembre que respecto al mes de agosto que suele ser un mes de bastante ganancias en los juegos, casi todos están en números rojos, sigamos a ir hablando un poco de todas las tres tablas distintas, que las tenemos aquí, tengo una, dos y tres, vamos a empezar por esta, aquí pues arriba del todo vemos que tenemos al Hongkai de Starrail de Global y el de China, o sea un total de 69 millones ha sacado un total, luego tenemos el Final Fantasy XV, que este es un juego de construcción que no sé, no conozco mucha gente de los juegos, el Final Fantasy VII Ever Crisis, que está también la otra esta tabla, 12 millones, Dragon Quest Champions, 900 en Topaz, que sigue decayendo bastante tanto en global como en Japón, el World of the Visions, 1.200 y 700.000 en global se mantiene, el Brave Exvius, el Brave Exvius, tengo entendido que van a quitar el español, el francés y el alemán, esto esperar que te caiga más, y habiendo salido el nuevo Final Fantasy VII, ya sabéis como es cual, ya que tienen muchos juegos de Final Fantasy y acaban cerrando alguno, vale, el Opera Omnia 190.400.000, bueno, y este va tampoco, va muy bien, vale, el Opera Omnia, Saga Reuniverse, 6 millones en, en Japón, en global 200.000, este, lo carrea siempre, la presión de Japón, el Nier, otro que está también bastante de capa caída, el Nier tanto de, de Japón como de global, no, no tiene muchos jugadores, bueno, no genera demasiados ingresos, no implica que tengan más o menos jugadores al final del juego, Engage Kill, 300k, sube por variar, Toa Sugai, estos son solo de Japón, el Archeran, el Archeran, no sé, dudo que llegue, a, dudo mucho que llegue a la versión global, el Archeran, porque en la versión de Corea, mal, y en Japón, ya ves como está yendo, bastante mal, Land Greaser, tampoco va muy fino, el Record Keeper que solo queda en Japón, el Game of the Red si va muy bien, a ver si llega la versión global, Anno del Eden, 1.100.000, 400.000, el Torlight Infinite, ha tenido aquí una, una subida bastante importante, está aquí, bueno, se ve que tiene algunos meses, que tiene así picos, tiene un mes de 800, un mes de 500, y un mes de 600, y luego el resto de mes está ahí, por debajo de los 100.000, no sé, es raro, Toro Fantasy, también números rojos, en global, y en China sube un poco, el Archim Stars, 290.000, se mantiene, lleva tres meses, igual, en global, en Estados Unidos 70.000, y en China con 600.000, cae bastante, creo que salió hace, hace poco salió ahí, el Nikke, evento de, evento de Nier, pegó un subido bastante de 8, y ahora viene el aniversario, el mes que viene, así que, Nikke, viene un buen momento para él, el Diablo Immortal, no lo sacan de aquí, no lo podemos sacar de aquí, de la tabla, o sea, la gente sigue ahí, metiéndole pasta al Diablo Immortal, aunque sea un robo a mano armada, momentum de morir, 5.000.000, el Blue Archive, se mantiene bastante bien, el Blue Archive, el Epic Seven, también siempre manteniéndose en la tabla, o del Plane, Past 2 Nowhere, creo que estaban ahora, el aniversario también del Past 2 Nowhere, en breve, el Rise of the Legends, 15.000.000, siempre me preguntáis, en los comentarios del vídeo, siempre me preguntáis, ¿dónde está el Rise of the Legends? Está aquí, lo que pasa es que el creador de la tabla, le llama Meme Shadow Legends, ¿vale? A mí no me digan nada, no hago yo la tabla esta. El King Raid, está, no sé, no sé cómo sobrevive este juego también, el Seven Deadly Sins, 2.400.000, 2.000.000, baja bastante, el Tower of God, New World, 4.000.000, este salió hace poco, subió, pero está volviendo a bajar, el Inokuni, como siempre, mal, ¿vale? Lo de hacerlo en NFT, en global, la liaron muchísimo, el Leidergazer, en global, se mantiene en 700k, que está bastante bien, pero en China no levanta cabeza, Levertail, 800k, 1.300.000, Summoner War, 8.000.000, el World Chronicles, 1.500.000, Last Clown, 800.000, 400.000, o sea, este, meses que tienen ahí, Collapse, van bien, y luego tenemos el Meme Sin Shadow, que sigue cayendo, aunque este mes probablemente suba, porque ha salido temporada nueva del anime, el Danmachi, 3.900.000, va subiendo, y luego tenemos aquí el Meme Sin Shadow, la versión de, voy a quitarla acá por un momento, por si no lo veis, Meme Sin Shadow, la versión global, 300.000, difícil, Street Fighter Duel, se mantiene en 1.100.000, de 6.200.000, y todos estos aquí ya son, Never Soul, 600, otro Final Fantasy XV, el Tower of God, el antiguo, que como se ve, no, este lo más seguro que acabáis cerrando, Limbus Company, 190.000, Tales of Grimm, Dislite, el Black Clover, la versión de Japón, 400.000, el Blondash, por aquí tenemos con 1.300.000, Tag Top Symphony, también, o sea, como veis, está todos números rojos, prácticamente, el Reverse 1999, este sale ahora en breve, en, en un par de semanas, debería salir el Reverse 1999, este, la gente lo está esperando con bastante ganas, y puede ser un, un buen juego para probar, lo más seguro que lo pruebo, igual le subo a cada secundaria algún vídeo, y luego Move Bluff, y el Snow Break, que pues sigue mal, el Snow Break mal, vale, bastante mal en el Snow Break, vale, pasamos a la segunda tabla, que está ordenada en, en cantidad de ganancias del mes, que serían por aquí, vale, el Hunker Star Rail, tenemos aquí con 40 millones, el Genshin con 39, que pues cada tabla, pues tiene algunos, o sea, al final los creadores de la tabla, cada uno, hacen los hooks que a ellos le interesan, pero no saben todos en todas, Genshin Impact con 39, y tenemos aquí también, el, Genshin Impact con, eh, 30, y el Hunker Star Rail con 29 en China, o sea, al final han ganado los dos exactamente lo mismo, tanto el Hunker como el Genshin, si sumamos la versión de China, lo vamos a sumar de Japón, el Nikke, lo tenemos aquí, ya hemos hablado, el FateGo, eh, 20 millones, pero lo haremos luego en la otra tabla, que se ve bien, el Ever Crisis, lo hemos hablado también, Blue Archive, Project Sekai, creo que de aquí, la mayoría, están, voy a ver si hay alguno que no esté en el otro lado, pero, Bank Dream, eh, con 2.600.000, el Arne lo veremos en la otra tabla, Princess Colors de Japón, 1.500.000, bueno, aquí tenéis, podéis pausar el vídeo y encontrar si os falta alguno por ver, el Adelgrys, el Prinshin Grey Raven de Japón, 700.000, el Honkai Impacter de Japón, 600.000, pero aquí están la mayoría de los que preguntáis siempre, el Guadalentales de, de Global, 300.000, tenemos el Guadalentales por ahí, el Counterside, 300.000, pero aquí, pues, aquí ya la parte de aquí abajo, ya es la parte de números ya muy rojos, vale, incluyendo el Sinoalice y el Alice Fiction, que si sale la calavera al lado, que no lo veis por un segundo, porque estoy yo tapándolo otra vez, eh, si no Alice y Alice Fiction, con la calavera, es que cierran, vale, estos dos ya cierran, entonces los que veis práctico esta zona, es un riesgo de cierre bastante alto, el Alteri Gear, el World Flipper, Neural Cloud, el Geek Frontline, bueno, Geek Frontline está ahí permanente, el Reincarnation, que hemos hablado antes, entonces, pues, de esta parte, cuidado, vale, sobre todo, si, si decidís meterle en alguno de estos, ya que abajo, pues, ya están los que han muerto, los que salen aquí abajo de la tabla, no, el Princess Connery, Witch, Contestade de Japón, el Dragalia Lost, la por ahí abajo también, vale, nos queda la última tabla, que es la que usé en el vídeo anterior, en la que se ve más bonita en sí, que esta es la que ya habréis visto lo más seguro en la mayoría, empezando por abajo, del todo, tenemos aquí, pues, el Alteri Gear con 80.000, Neural Cloud, 180.000, tenemos que mirar el de la derecha, vale, de la derecha es el actual, el de la izquierda, sería el número del mes pasado, Geek Frontline con 200.000, pero veis, todo está en rojo, o sea, este mes se nota que, mes de septiembre, respecto al de agosto, la mayoría de jugos sacan menos, normalmente siempre sacan skins de verano y demás, entonces, pues, sube, en mes de agosto, y eventos de verano, y la gente va a participar de vacaciones, y tienen ahí ganar de gastar, el Inbus Company, No Break, como hemos dicho, el bajón de 1.200.000 a 300.000, Counter-Sight de 400.000 a 300.000, Attack of Symphony, por ahí, Guardian Tales, lo tenemos ahí también, una posición, pero 500.000, Path to Noble, 500.000, el Autopass, 600.000, Reversoul, 600.000 también, Addergeiser, 700, todos los Fantasy, millón, Brondash, 1.300.000, Punishing, Grey Raven, 1.300.000, esto es el combinado de todos los servidores, lo que estamos viendo aquí, el Anodel Eden, 1.500.000, el Honkai Impacer, el combinado de todos los servidores, 1.500.000, el Princess Connect, solamente la versión de Japón, pues la otra cerró, 1.600.000, el Bank Dream, Guildsman Party, este 2.600.000, Danmachi, 3.900.000, el Tower of God, New World, 4.000.000, y estos serán los 20 que los que he hablado en el vídeo anterior, que serán el Fire Emblem, Memento Mori, Epic Seven, One Piece, el High Emblem Red, Ensemble Stars, Azul Lane, Katsune Miku, Summoner Wars, Dragon Ball Legends, Art Knights, Blue Archive, Final Fantasy 7, Ever Crisis, el que es nuevo, que se ha sacado 12 millones el primer mes, está bastante bien, otro One Piece aquí, el Bounty Rush, el Fate and Order, el Nike, el Umo Osume, el Genshin, el Dragon Ball y el Honkai, entonces serían estos todos los juegos, si tenéis alguna duda de alguno, en una de las tres tablas tiene que estar el nombre, así que revisarlas bien, pero creo que están todos los juegos, Gats, que más o menos se conocen hoy en día, algunos muy recondidos tienen que estar por ahí escondidos, pero la mayoría están, vale, entonces esto era lo que quería mostraros en este vídeo y comentar un poco por así por encima, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dale like al vídeo, suscríbanse al canal para ver más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.